Noticias de la Kings League El famoso presidente de la Kings League, Spursito, junto con otros compañeros de equipo, ha expresado su consternación y frustración después de que recibiera una sanción injusta por parte de la árbitra, a pesar de no haber cometido ninguna falta. Es un equipo que también sufrimos la incompetencia del comité, así que en ese sentido te entiendo perfectamente, May. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Es malísima, tío. Lo dije desde el primer partido. Es muy mala, tío. Y no me hicieron ni puto caso. Es mala con... pero con cojones. Parece que diga. Voy a intentar ser lo más mala que se pueda ser. Es que no para. ¡Sinvergüenza! ¡Eres una sinvergüenza! ¡No para! ¡No para, tío! ¡Sancionarme! ¡Le he pegado una patada! ¡Sancionarme! ¡Es que no puede ser! ¿Estás oye bien? Esta falta viene precedida de la falta clarísima sobre Carmona. No he visto. Vamos. ¿Distancia? ¿Cuándo pites? ¿Qué? No sé qué le estaba contando. Y Spurs va a hablar con la árbitra. ¿No puedes explicar lo que te he hecho yo? ¿No lo puedes explicar? Spursito, da igual. No te voy a explicar nada de las decisiones. No te voy a explicar. ¡No te voy a explicar nada de las decisiones! ¿Pero tú crees que puedes entrar en el bar allí? Hacemos una votación a ver qué opina la gente. No sanción, sanción leve, sanción grave. Premio. No sanción, sanción leve, sanción grave, premio. Vamos, chocolate. Con Noé, con Niño y Núñez. Premio, premio. No se pueden premio. Dos minutos con dos jugadoras más y dos millones. Entonces, A o B, sanción grave, premio. Yo te voy a decir una cosa. Ha habido un insulto a una persona. Sinvergüenza, adjetivo calificativo sin ningún tipo de maldad. Mala, mala, mala. Soy el peor presidente que va a pisar esta puta liga nunca. Lo digo yo. Soy malo. No pasa nada. ¿Me estoy insultando? No, no. Yo, yo, el malo. No sanción, sanción leve, sanción grave. No sanción, 86%. El público te quiere, Joan. Bravo. Gracias, Martín. Buen speech. Grande. Bravo. Premio no se han atrevido a tener. Una hora, ¿eh? Bueno, se va a decir. Vamos a tirar la cuenta atrás. Hostia, cuenta atrás. Suerte. Puedo decir. El humo hoy, no sé si hay humo. Bueno, si no, lo echamos todo. De humo hay bastante ahora mismo. Voy a leerlo. César no la sabía. Es que si solo tenías una, era como poco, ¿no? Hostia, yo intento tener el mejor de las actitudes, ¿eh? Bueno, Martín, espérate. Voy a leerlo tal cual, ¿vale? No está César hoy porque tenemos muchas cosas. Y voy a leer tal cual, sanción. Tiene una César hoy, qué pena. Justo hoy que quería hablar con César, de verdad. Sanción muy grave de tres partidos a Eric Llorca. Voy poniéndonos aquí. Tres o dos. Pone dos. Sanción muy grave de tres partidos a Eric Llorca, pero atenuante porque pide perdón y se queda en dos partidos. Dos puntos. Esto es una puta vergüenza, siempre es lo mismo. Y cuando hay un detalle siempre es contra el rayo. Y dijo, dos puntos. Sancionadme si no voy a venir más. Entró en el vestuario de los árbitros cuando le dijeron que estaba expulsado. Estaba muy alterado. Luego pidió perdón por las formas. Por la disculpa, se queda todo en dos millones, dos partidos y dos minutos con un jugador menos. Tampoco es para tanto. Me limpito a leer el acta. En teoría, y una cosa, yo no sabía ni de la sanción. La verdad que me la acabo de encontrar aquí. Pero que el vestuario de los árbitros es sagrado. O sea, tú no puedes entrar al vestuario. Esto lo dijimos ya. Sagrado, esto solo lo hace Florentino Pérez y no lo puede hacer nadie. Y Dani Romo. Y Dani Romo. Y esto se tiene que sancionar. No lo sabía. Y bueno. Pero ¿entró dentro, Uriel? Sí, sí. Me he limitado a leer lo que pone el acta. Pero ¿qué le dio un poco la carta? Que no se podía entrar. Bueno, pasamos. ¿Qué te parece, Spursito? Te la sudo a otro nivel, ¿no? No, no, pasamos. Check, check. ¿Prefieres no comentar? Es que no me lo esperas. No me lo esperas. Es la liga de la sorpresa. ¿Qué digo? Vengo aquí con la mejor de las intenciones. No, no, dramas tampoco. Bueno, dramas tampoco. ¿Qué te pasa a ti, Gerard? Lástimas, no. A mí el año pasado aguanté mucha mierda, Martí. Y sanciones aguanté. Y me echaron y no sé cuánto. Spursito, ¿crees que te la han clavado un poco, rollo? Ven al programa y te han metido las sanciones. No me lo habían dicho. Y lo he preguntado. Por eso. Y he dicho, si me van a sancionar más tal, abrisadme. ¿Y te han dicho si han venido? No, amigo. No, porque es un profesional. Yo creo que no tiene nada que ver el venir o no venir. Depende de las sanciones. Si no, mal vamos. Entonces no sancionamos a nadie. A lo mejor no le viene de mí. Si él sabe esta cuna. Ya, pero engañarme, hostia. ¿Pero quién te ha engañado, Spurs? ¿Para ser Gerard? ¿Spurs? No lo diré, no lo diré. Por respeto. Por el respeto que no se me ha tenido a mí, yo no lo diré. ¿Pero está aquí con nosotros? No lo diré. Yo he tenido una conversación con Spurs. Spurs, a mí Gerard también me ha llevado para que venga. Pero bueno, Ibai, yo te... Hay una sanción de Queens. Hay una sanción de Queens. Es lo único que me ha dicho. Lo ha llamado él. Me ha preguntado no sé qué de Carmona. Tampoco me han dicho nada. Tiene igual, tío. Qué locura. Lo tiene es increíble, tío. Yo te lo juro que esta sanción no lo sabía. Pero, presidente, a la colegiala también recibirá la sanción por eso, ¿no? Vale, gordos. Humanos. ¿Cómo? ¿Eh? Martín, este es tuyo. Hola, hola, hola. Hostia. No. Vine. No se haya rayado. Lo show. Venía todo ilusionado, la verdad. Hemos estado con él a la tarde. Estaba contento hoy, Martín, la verdad. Sí, sí, sí. No, venía contento. Yo es el primer día en un mes que lo veo contento. No sé, creo que la ha pillado contra mí. La gente se piensa que el show, pero no hay ningún show. Está ido. No, no, se ha ido de verdad. Se ha ido jodido porque tú sabes lo que hay. O sea, os lo digo totalmente en serio, gente del chat, no va a volver. Yo quiero insistir en una cosa que hemos dicho muchas veces, que es que el comité hace tiempo que es independiente y que es ajeno a las presiones que pueda haber o a las sensaciones o a las ganas que tenga alguien de opinar y toman sus decisiones en base a lo que ven. La controversia provocada por este incidente resalta la necesidad de una mayor transparencia y profesionalismo en el arbitraje de la Kings League, así como la importancia de garantizar un ambiente de juego justo y respetuoso para todos los jugadores y equipos participantes. Y tú, ¿qué opinas de la reacción de los compañeros de Spursito? ¿Crees que lo que hizo está mal? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.